Quiéramos dejarlo como el atractivo, el reto. ¿Cuál es el reto? Empoderar a una comunidad, empoderar a un equipo, que la gente lo trabaja. Ese es el reto. Y estos son los vectores que manejamos en el reto. Aquí sería que tú pones tus fotos y firmas que quieres participar y que eres súper. Sí, estamos entonces ahí. Y de allá sale todo eso que podemos intercambiar y hacer. Exacto. Y ahí la abejita de un lado que viene. La abejita. Yo no sé pintar. Yo la verdad. La idea es una comunidad que ofrezca innovación y tecnología, servicios para mí. Están construyendo como una comunidad para ofrecer servicios. Y también trabajaron algunos proyectos.